Hola mis amigos, muy buenas tardes, soy Nadine y en el día de hoy nos encontramos en un sitio muy especial en Leysan y ustedes estarán diciendo que es Leysan, pues es en la montaña, es un pueblo muy bonito de Suiza que se encuentra en el cantón de Vaux y yo quiero que ustedes vengan conmigo a descubrir este tema que es muy interesante del cual les voy a hablar hoy porque esto es como una aventura y por qué, porque ustedes son los aventureros de este vídeo donde ustedes quieren de verdad experimentar trabajar en los majestuosos Alpes de Suiza pues quédense conmigo que comenzamos ya Bueno mis amigos, ahora vamos a empezar hablando que aquí en Suiza en la temporada de invierno más de 60 mil personas vienen a trabajar y en estos majestuosos Alpes suizos donde esperan que todo el mundo pueda venir a conseguir un trabajo y yo les voy a decir en qué pueden trabajar, cómo pueden conseguir el trabajo, un salario si hay alojamiento gratuito, comida gratuita, pues empezamos con la primera información El invierno Suiza se viste de blanco y por qué les digo esto porque vienen los deportes de invierno donde muchísima gente de todo el mundo se reúne aquí para festejar y para realizar estos deportes y a raíz de esto es cuando se necesita y cuando hay muchísima demanda de empleo en estos sitios como los llamamos los majestuosos Alpes suizos ¿Qué se necesitan? Pues gente para la hostelería, para el turismo y también para los deportes de invierno y ahora les voy a decir cuáles son esos trabajos Quiero dejar aquí un consejo en este vídeo porque cuando yo hago este tipo de vídeos es como realmente como si yo fuera la que estuviera viviendo ese momento y la que estuviera buscando el trabajo Me han hecho muchísimas preguntas sobre el idioma y claramente si ustedes van a postular para un trabajo de recepcionista que están de cara al público y que están contestando un teléfono lo más normal es que ustedes tengan el idioma no me van a decir que si pueden venir a hacer ese trabajo en español cuando realmente aquí la lengua no es el español es como si me voy yo a Colombia, mi país y hablo solo alemán y voy a contestar un teléfono en español pues no, yo les digo esto para que ustedes sepan que es importante que tengan el idioma pero que si no lo tienen para el trabajo de recepcionista que no pasa nada que aquí hay muchísimos trabajos donde lo reciben sin el idioma ¿Y por qué los animo? Porque es que en la temporada de invierno aquí necesitan muchísima gente yo ya les dije a ustedes el dato de la cantidad de personas que vienen a trabajar cada año aquí y es de temporada, no se les olvide entonces, ustedes no tienen el idioma francés si estamos en la zona francesa o no tienen el alemán si estamos en la zona alemana pues entonces postulen a un trabajo donde ustedes puedan utilizarlo sin el lenguaje quiere decir sin el idioma, por ejemplo, en la cocina o en la limpieza y ya en la entrevista es donde ustedes de verdaderamente van a ganar ese punto donde los van a contratar para lo que ustedes buscan o para lo que ellos están buscando bueno, ahora llegamos al grano vamos a hablar realmente de los trabajos, lo que ustedes pueden venir a conseguir aquí en las montañas tenemos el trabajo de recepcionista, el trabajo de cocinero, de ayudante de cocina, de camarera, de barista de limpieza en el hotel, en las habitaciones, en el restaurante, de limpieza en la cocina de lavar los platos, de conductor porque necesitan gente para conducir mucho más arriba de instructor de deportes de invierno así que con todos estos trabajos que ya les estoy diciendo ahora les voy a decir lo que ustedes necesitan para poder postular a este puesto de trabajo bueno, y como les iba diciendo, ahora vamos a empezar con los requisitos ahora, ¿qué es lo que se necesita? pues solamente tener un pasaporte de la Unión Europea y el inglés básico, aunque sea ahí postulas para que consigas tu trabajo y si tienes el idioma del cantón, muchísimo mejor ¿qué no lo tienes? tu postula y para tener una primera experiencia en Suiza ahora, yo les voy a ser francos y les voy a decir la verdad estos requisitos para la gente que vive en la Unión Europea y tiene un pasaporte ¿qué pasa con la gente que no vive o que no son de la Unión Europea? que no tienen un pasaporte europeo pues la verdad que es un poco más difícil pero no imposible ustedes postulen a ver, yo les digo, esto es un trabajo de temporada de 4 a 6 meses, donde los empleadores muchísimas veces no quieren hacer un trámite tan largo con una persona que no tiene pasaporte europeo pero les digo, no es imposible ustedes postulen y me cuentan y me dejan aquí en los comentarios si les han llegado a hacer un permiso si los han aceptado con un pasaporte fuera de la Unión Europea para que así ayudemos a esta comunidad a que sigamos creciendo y teniendo más información para este tipo de trabajos ahora vamos a la práctica ¿qué quiere decir esto? ¿dónde conseguir el trabajo? pues yo los invito a que visiten el portal en línea también los grupos de Facebook donde ustedes van a encontrar gente que trabajan en estos sitios o personas o por ejemplo colombianos en Suiza o argentinos en Suiza les doy un ejemplo como para que ustedes puedan guiarse también en los sitios web quiere decir directamente con las páginas de los hoteles de los restaurantes donde ustedes pueden postular directamente y también en las agencias de trabajo temporal que es muy importante ya que están bastante conectadas con este tipo de trabajos y sobre todo aquí en la montaña que es Suiza que se destaca por esta oportunidad que da para que vengamos aquí a comenzar un trabajo ahora vamos a hablar de un punto muy importante donde todos ustedes están esperando y es el dinero que por eso trabajamos y el alojamiento claramente a ver yo les voy a hablar francamente aquí en Suiza en este tipo de trabajos porque aquí hay trabajos de todo lo que les dije anteriormente el salario mínimo está entre 3.200 y 4.000 es a partir de ahí en adelante que ustedes empiezan a ganar más dependiendo de su experiencia de su perfil del idioma entonces eso es como personal cada uno con su perfil ya le designan su salario no es que haya un salario designado para este tipo de trabajo porque en un anterior vídeo yo les había hablado a ustedes sobre los salarios en Suiza así que si lo quieren ir a mirar por este lado se los dejo bueno ahora seguimos yo les hablo siempre desde desde la sinceridad ustedes cuando consiguen un trabajo temporal como es este tipo de trabajo en invierno y ustedes vienen a las montañas es para que ustedes vengan a ahorrar o sea es lo que yo pienso porque el trabajo es corto se gana bien y les voy a decir por qué porque a ustedes en el alojamiento como es un sitio de tan tan caro y Suiza es tan costoso entonces sería que ustedes vienen a pagar con su sueldo el alojamiento entonces ¿qué piensan los suizos? pues lo tenemos que hacer de una manera de que la gente se quede en el trabajo en esos meses pues el alojamiento es mucho más barato hay sitios donde les van a descontar 100 o 300 o hasta 500 al mes del alojamiento y de la comida porque también les dan la comida a ver yo no les voy a decir que ustedes van a ir a vivir a un apartamento de 120 metros cuadrados super para ustedes solos no les tocará compartir vivir en un piso varias personas pero es que cuando uno quiere economizar y ahorrar y no irse con los bolsillos vacíos pues lo hacen de esta manera ahora también si ustedes se van a ir en su tiempo libre a que me voy a esquiar que me voy a ir al bar que me voy a ir de compras eso es otra cosa con el bolsillo a ver yo lo digo porque por todas las personas que yo he escuchado de sus experiencias personales vienen para llevar dinero entonces esos meses lo que hacen es ahorrarlo comparten el piso como les dan el alojamiento y fuera de eso aquí en Suiza también les respetan sus horas de trabajo está estipulado que son 40 horas semanales donde ustedes van a tener sus días libres cada uno puede hacer lo que quiera porque también van a recibir algunos pases gratuitos donde se puede aprovechar también eso en sus días libres para que ustedes puedan ir a asquear y vivir la experiencia ¿por qué no? pero yo siempre les recomiendo en este tipo de trabajos ahorren el dinero para que las siguientes temporadas ustedes estén motivados tienen más experiencia en el trabajo más idioma y el año siguiente ustedes puedan ganar mucho más entonces tengan una bonita experiencia en el momento de venir a trabajar aquí en Suiza en tanto que el dinero les hablo ahora quiero hablarles de los idiomas y como siempre se los he repetido en capítulos anteriores en vídeos anteriores que es muy importante los dos idiomas que predominan más aquí en Suiza son el francés y el alemán el italiano es donde menos trabajo hay hacia las montañas pero también lo hay además el italiano tiene un parecido muy con el español entonces mucha gente que preferir allí pero realmente donde hay bastante trabajo es en la zona alemana porque como les he dicho yo a ustedes en un vídeo anterior que según la revista Watson hay más del doble de trabajo que aquí en la Suiza francesa por eso les recomiendo de buscar allí pero que si no que si ustedes prefieren la Suiza francesa pues aquí estamos en la Suiza francesa en estos hermosos Alpes suizos donde también el inglés es importante porque es uno es el idioma universal donde ustedes pueden conseguir trabajo entonces si ustedes tienen ya de base el idioma inglés perfecto que tienen el idioma del cantón espectacular ustedes van a tener trabajo rápidamente pero como les dije antes si ustedes no tienen el idioma del cantón solo un básico de inglés postulen que si no tienen nada de idioma también los animo a que postulen porque habrá puesto para alguien que no tenga el idioma no les voy a garantizar que van a tener el mejor puesto de trabajo la persona que quiere recepcionista a una persona por ejemplo que está en la limpieza que tampoco tiene nada de malo porque ustedes vienen a ganar y a economizar que esa es la idea de un trabajo temporal ahora les voy a dar unos consejos para aumentar las posibilidades de ustedes ser contratados aquí en Suiza en las montañas suizas que tienen que hacer como les he dicho siempre el currículo la hoja de vida es súper importante que esté al día ahora la letra de motivación es algo pero súper súper importante aquí en Suiza y recuerden que siempre tiene que estar adaptada al perfil del puesto de trabajo que están ustedes buscando o que está ya expuesto en donde ustedes lo hayan encontrado en los anteriores sitios donde yo les dije que podían encontrar que para la gente que se acaba de agregar en este canal que acaba de conectarse que no me conocen aún yo tengo vídeos donde quiero que vengan y los miren aquí arriba cómo se realiza una letra de motivación cómo se realiza un currículum en qué idioma lo pueden hacer cómo pueden ampliar ustedes esos conocimientos cada que ustedes terminan un trabajo a siempre agregarlo en el currículum todo esto como les digo lo pueden ver aquí en estos vídeos que yo ya he realizado para que esta comunidad siga creciendo y ustedes siempre estén informados a la hora de buscar trabajo lo que tienen que hacer les voy a dar un último consejo que es muy importante cuando ustedes estén trabajando aquí en Suiza todos hemos empezado por de cero con el idioma cuando ustedes tengan un tiempito 10, 20 minutos 30 minutos empiecen por algo consíganse en una aplicación Duolingo o si no pueden tener la aplicación porque no pueden pagar aunque hay versiones gratuitas pues entonces comprense en el diccionario del idioma que están aprendiendo busquen las palabras entre más vocabulario más extensos sea nuestro vocabulario en el idioma francés alemán inglés en italiano mucho más vamos a poder hablar tener una conversación yo los animo siempre aunque sean 10 minuticos diarios no importa lo importante es ir creciendo día a día con el idioma que esa es la barrera más 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 grande que nos impide poder salir adelante y esa barrera la disminuimos cada día con nuestros conocimientos hay que poner de nuestra parte sí que no tenemos tiempo yo sé que todos trabajamos que todos tenemos un millón de cosas que hacer en el día pero el poder de querer hacer algo es de nosotros y 10 minuticos al día les juro les prometo que ustedes van a aprender el idioma si se lo proponen y siempre tratando de pensar positivamente de que estás en un país donde realmente te está dando la oportunidad de que puedas conseguir tus objetivos y tus metas bueno mis amigos hemos llegado al final de este vídeo pero antes de irme yo quiero dejarles unas conclusiones porque ya que el objetivo de este vídeo es que ustedes puedan también tener su permiso de trabajo no sólo venir a tener ustedes la experiencia aquí en Suiza en Los Alpes o en otro trabajo lo importante también es obtener el permiso de residencia para que ustedes puedan continuar trabajando obviamente en este tipo de trabajo si ustedes es la primera vez que les van a dar el permiso les van a dar un permiso L quiere decir de 4 a 6 meses que por cierto les dejo aquí arriba un vídeo donde les hablo de los permisos al ustedes tener este permiso yo los animo a que en su tiempo libre en un rato antes de que se les acabe la temporada empezar a postular en otra parte del país a continuar viajando a continuar a vivir experiencias y aventuras ya que Suiza se presta para darnos esa oportunidad otra cosa y los sigo motivando día a día y en cada vídeo aprendan el idioma no importa del cantón donde se encuentren como les dije anteriormente 10 minutos 20 minutos dediquen el tiempo ya que el idioma hace de que podamos desarrollar más nuestros conocimientos que hemos adquirido y bueno mis amigos pues ya esto es todo lo que les iba a decir en este vídeo espero que les haya gustado que la información que les ha dado sea verdaderamente importante para ustedes que por eso he venido el día de hoy aquí en los Alpes Suizos donde todavía no tenemos nieve pero que dentro de un poco tiempo la vamos a tener que este es el tiempo para que ustedes postulen ya que ahora mismo se están realizando entrevistas por toda parte porque empieza ahora mismo la temporada déjenme aquí en los comentarios si les ha gustado el vídeo si tienen preguntas si quieren que les hagan vídeo de otra cosa y sobre todo con la verdad que ustedes saben que lo que yo les digo es verídico ahora los invito a que me dejen un like a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones y sin más espero que verdaderamente les sirva este vídeo para próximos trabajos espero que pasen un buen día y hasta la próxima gracias